Bueno, primera bajadita, bien, pista ancha, y ahora toca subir otra vez, así que cada uno a su sitio, ya veis, una pista buena. Bueno, os cuento, más o menos 19 km, los primeros cinco bastante cañeros, una pista ancha de gaspanto, una bajada rápida, que es también buena pista, y ahora, pues otra subida, una pista ancha, ya veis, a toda la peña ya, los grupitos, y aquí, el patrón, poco a poco. Saluda a los mosqueteros, esta va Lina. Venga, chicos. Hoy he visto la peña, subiendo para arriba. Zapas ciclistas. ¡Que cacayo de chico! ¡No es el líder, eh! ¡Bien! La peña subiendo para arriba, papas ciclistas. ¡Ahí está! ¡Es el Carlos! ¡Vamos! ¡No te da vergüenza! ¡No te da vergüenza antes de que están ahí arriba ya! ¿Cuánto queda? ¡Bueno! ¡Vamos Carlos! ¡Mira si te estrellas a la altura! ¡Para yo te va! ¡Para yo te va debajo del chivo! ¡Venga! La otra vez que se pague agua, se pague el agua. Por tema de la gravedad, que no me conecta. ¡Ya le he dicho! ¡Ya le he dicho! ¡Ah! Aquí estamos chizareando. Esto la gente va allá arriba. ¡Ay, ay, ay! Esto se enfilará uno. ¡Solo! Aquí veis, venimos todos en fila. Como las ovejitas. ¡Brr! ¡Brr! No salta ninguno por otro lado. Algo será. ¡Vamos para allá, chavales! Ahí veis a la gente para allá arriba. Veamos unos cuantos zigzags. El firme está bastante bien. Un asendidito bajo. La gente va enfiladilla. Chavando. Y soltando de esta manera tan buena. Aquí en la Raúl Morequín, 2017. Vamos por allá abajo. Ves como viene por allá abajo. Los compas. Y mancheta. La vispa arriba otra vez. Y anda, a la víctima ya. ¿Qué nos queda? Llevamos un buen rato si sale ando, lo veis por ahí abajo, como venimos. Subimos, tiqui tiqui, y para arriba salimos. Aquí se ve, lo que es, la afición vasca. Venga, saludos para la tele. ¡Epa! ¡Epa! ¡Eh! 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 ¡Que ánimo! ¡Venga! ¡Que ahí estáis! ¡Ah, para ahí! ¡Que ya os cuida nada! ¡Bajo, para abajo, para abajo, para abajo! ¡Ah, que hay un rato grande! Un rato grande. Un rato grande. Un rato grande. Vamos a coger. ¡Qué rampita! ¡Uah! Bueno, chavales. Aquí seguimos subiendo. Kilómetro 11, 200, 682 Esto no ha parado de subir Madre mía Me va a tocar su frío Pero bueno No sé si se traga, ¿no? Ya sabemos a lo que venimos Así que No me duro El puesto de Gominolas Venga, saludad a la cámara Aquí, aquí Venga Gracias Papá, los mejores Avisar a los chavales de la escuela No me Gominolas Si lo ves de mi mujer con lo que le gustan Papá, y venga Saludad a la cámara Venga Venga El rodillo ya No está mojado aquí ya se va mucho hay que ir con cuidadito que la bajada se las trae con todas las razones que hay madre mía por aquí vamos coño menudo de parón ahí y 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